Tu eres un fuego de amor, luz en el sol, volvecada y tierra, por donde pasas, dejas huella. Mujer, tu naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, menina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, na, 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 na. La valla de tu canto ha hecho raíces, menina, y vuelve a reír tus ojos tristes, menina. La cintura, la cintura, la cintura y la cadera. Mujer, mami, como tú quieras. La valla de tu canto ha hecho raíces, menina, y vuelve a reír tus ojos tristes, menina. Menina. Na, 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 na. Menina. Mujer, mami, como dice Randy Feijó. La cintura, la cintura. La cintura, la cintura. Mujer, mami. Me fui. Mujer, mami. Mujer, mami. Mujer, mami. Mujer, mami.